¡YEYEYEYEYE! ¡Buenos a todos cabrones y cabronas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, Sibana Sibana que esta semana está gratis, yo no la tengo comprada Así que me gusta mucho, vamos a ir La última vez que la traje Eh... Fue full... 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 AD Eh... Así que esta vez vamos a ir full tanque Y bueno, va a ir bastante bien Porque no tenemos un tanque real en el equipo Así que me ha venido bastante bien Vamos 9-21 Con velocidad de ataque y reducción de esfriamientos Para hacer el daño... El mayor daño posible Y tal, a ver que tal A ver que tal se nos da Y nada, nos enfrentamos ¿Contra qué nos enfrentamos? Contra una Bihungla, un Jesu... Mid Un Echo Top Una Yana Support Y una Ashe AD Carry Nosotros tenemos un Echo Mid, una Riven Top Una Zona Support, una Jhinx AD Carry Y yo a tanque Así que bueno Vamos, vamos a ir full tanque Full, full tanque Así que de puta madre Y nada Eh... Pues este... Este domingo Podré jugar Campeones que también están Gratis Así que acá Vamos a ir Como vamos a jugar aquí Vamos a empezar en el red Vamos a empezar en el red Y ella va a empezar en el azul Se supone Se supone Entonces le vamos a hacer Contra Jungla A ver si la podemos Ahí hacer algo Le voy a hacer ponerte aquí Puta Para cubrir Pero bueno, ya me cubro yo Ya que tengo velocidad Así que nada Haremos el rojo Iremos a su rojo Pondremos el guard Por aquí Si ella empieza en el azul Pues irá Esperaremos un poquito A ver Según como haya la partida Según como Como me dé el venazo Ya sabes que me gusta Ser al principio agresivo A ver si la podemos conseguir A primera muerte Y nada O sea Aquí cubrimos Por si vienen Y aquí ya pasa La Riven ¿Qué? Riven Bueno 15% de velocidad de ataque Y 10% De reducción de enfriamiento Así que nos va a venir bien Vale Este me va a tirar aquí Una Q Se supone Así que perfecto Vale Pues no nos tiran nada Sí, sí Que nos tiran A ver Pues nada Vamos rápido Ya que tenemos velocidad Hostia Tenemos una Una FK Así que es jodido Echala ya la poti Y la palma Antes de la batalla Perfecto Agüento Agüento Madre mía Cómeme los huevos Cómeme los putos huevos Cómeme los huevos Pero así Pero con dos manos Cómeme los cojones Pero sí Como si fueran Las palas De 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 un Labrador Yo que sé Tío Cómeme los cojones Cómeme como te dé la gana Pero cómeme los O sea No te digo más Así que Esto Y ¿Y qué? ¿Qué? Yo que sé Vamos a hacernos daño ¿Podemos con uno menos? Ojo Vamos a hacernos el azul Ya con el azul Pues O sea Con el azul Y Tenemos vida Así que De puta madre Vamos a dar en oscura ya Vale Vamos allá Aquí me parece que ha puesto un guard Madre mía Te reviento a la cara Es que te la reviento Hijo de la gran puta Hoy se tira el flash Que mal lo he hecho Tío Que mal Joder Deberían de cortarme las manos Tío Que mal lo he hecho Cago en Dios Bueno Jugamos con uno menos Así que Perfecto Madre mía Que mal lo he hecho ¿Qué? Vámonos No sé cómo funciona ese eco Así que bueno, estamos jugando con uno menos Es lo que hay No No hay más No hay más No quiero que tire esa torre, me cago en Dios La va a tirar No me da tiempo No me da tiempo Deberían empezar a correr Vuestra torrella ha sido construida La palma no nos detiene ningún aliado Me tengo que quedar aquí No puedo quitarme Está ahí Pues nada, 4 contra 5 Ahí está Ahí está Vi Me está esperando seguro No se han enfrentado a nada Como yo Vale, perfecto 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 No, 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 déjate No, no, déjate Lo voy a por el rojo Vamos Vamos, vamos Vamos aquí A ver si hay lío No, 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 no No me jodas Madre mía Madre mía No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es lo que hay! ¡Suscríbete al canal! 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 Le tenía que haber comido Qué mal No tenemos que pelear Es verdad, es que no tenemos Es que lo tengo que decir, tío Es que me repatea Es que me lo escribo mal Es que esto es gilipollas Es que me cabría Se me va la pinta, tío Se me va la pinta, tío Lo escribo bien Ah, quería defenderla Es que no tenemos que pelear ya No, estamos cagándola Vamos Un enemigo es imparable Bueno, chicos No, yo he jugado de puta madre Muy, muy bien, la verdad Bastante bien Pero no ha podido ser Me ha tocado, pues, un troll Y eso sí No, no hay más No se le puede hacer nada Huele No, no se le puede hacer No, no se le puede hacer Deberían empezar a correr Venga No tengo bastante Es una mierda Es una mierda Es una mierda Es que es que es para cabrearse Paso ya Voy a estar en madura Otra niñata de mierda Es que es para partirle la puta cara Se deja de puta Zona La ulti antes Antes que me pegue todo el combo Antes La ulti antes Muérete Muérete hija de puta Muérete Ojalá te de un infarto Te mueras puta Pero tú eres la guarra Que no puedes jungler Que soy nivel 12 Tío Y ella es nivel 11 Pero será guarra La tipa Payasa ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! Se estará haciéndome azul Se estará haciéndome azul seguro Sí o sí, segurísimo ¡Suscríbete! Yo no entiendo, no entiendo De verdad, no, mira, mira, mira Voy a callarme, voy a callarme Porque yo aquí, he pingueado Estos están aquí, dentro Y ellos caen aquí enemigos y me pueden seguir Para matarlo, y he entrado Es que no, no entiendo, me voy a callar, ya está Yo no sé ¿Qué silvana? Pero es que... Me... Va, da igual Vamos a acabar ya Me arden por el culo ¿Qué silvana? Pero es que... Para fliparlo, de verdad Qué patético es todo, tío No, no tengo Por un enemigo No, no tengo Ares, no tengo Ares, no tengo Ares, no tengo ¡Suscríbete! ¡Haceros el puto dragón! ¡Haceros el puto dragón! ¡Haceros el puto dragón! Ya que me vienen tres a mí a matarme, tío Es que son inútiles Son chavales porque no saben lo que son Es que, es que mirad Son gilipollas Son gilipollas Y mirad, los chavales no saben lo que son el Jugar al LOL Te lo voy a decir, ¿eh? Es para decirle No, hijos de puta Me cago en vuestros putos muertos Todas esas cosas que se dicen Son todas esas cosas Porque la vida está aquí Y es que son inútiles Son inútiles, ya está Son inútiles estos chavales Son inútiles ל� Dos Son inútiles Son enútiles Son inútiles Son inútiles Son inútiles Son en ítiles ¿Me seguís o no? Es que sois gilipollas Me mata Me matan Porque son idiotas Porque es Míralos 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 Es que Es que Jeans Jeans Es que Es que Es que es para reventarle la puta cara Es para reventarle Es para Me gustaría reventarle la cara Te lo juro Pero aquí el dragón sin hacer La Jeans se va aquí al top ¿A qué? Aquí ¿Qué personajes, tío? ¿Qué personajes, loco? Son unos personajes Pero 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 de viva, ¿eh? Vamos a ver Vais a por uno Y están aquí los tres Aquí abajo Pero sois gilipollas Qué retrasada la gente, tío De verdad De verdad Es que Es que son imbéciles Son imbéciles Y la Jeans es a la que La que más que se tiene que callar ¿Qué goodness, tío? Gracias por ver el video. 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 No se han enfrentado a nada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿No? Eres más mala, hija mía. Vale. ¿Ahora qué, hija de puta? Ahora que, ahora que, hija de puta. Ahora tú eres un knocka, falla la ulti, inútil de mierda, payasa. Hija de puta, te reventaba la cabeza. Tiparraca. Eres una tiparraca. Eres más tonta, chavala. Madre mía, pero tonta no lo siguiente. Es que ya es decir. ¡Vale. No. No. Bueno, ¿qué se va a esperar de esta gentuza, no, chicos? Es que no hay más No hay más No hay más Anormal tu puta madre Te jodes si bailas puta Eso te pasa por lista Esta chaval, ¿lo veis lo inútil que es? Es que es inútil Je, qué parraca Bueno, menos mal que vosotros lo estéis viendo Y, bueno, eso es lo que hay No hay más Vas a morir Con lo cuidado que está ese man A ver si me acabo de esta mierda Resistencia mágica 150 No me da tiempo Se me hace el red Me cago en Dios Deberían empezar a correr Deberían empezar a correr Es imposible Nada, chicos, no podemos No podemos, lo siento Pero no podemos Es así No hay más No, no hay más No hay más que escarbar No, es así Se va a decir en español Porque a lo mejor es español Y seguramente es español ¿Lo ves? Es que es evidente Evidente el inútil No hay más Pero será gilipollas Pues si la primera sangre Y la segunda muerte Ha sido mía Pero será tonto Es que es inútil A esta chaval Bueno, chicos Espero que os haya gustado Like, favorito, suscribiros Nos vemos en el siguiente Chao